Somos del sur, venimos del sur, somos de la esquina entre el Plata y el Atlántico, y América Latina es la patria en común. Somos pueblo, somos memoria, nuestra primera tarea es salvar, respetar e impulsar la vida. Seguimos en la senda para construir patria para todos. Aquí comienza De Fogón en Fogón, el programa hecho en Argentina de Corazón Oriental. Para Uruguay no es menor no pensar continentalmente. Vivimos en un mundo donde las fronteras nacionales pretenden conformarse como muros impenetrables contra los inmigrantes y ciudadanos que parecen no tener derechos. Ahora bien, esos muros desaparecen o son franqueables ante los designios de las empresas transnacionales y el poder financiero mundial. En el mundo actual la desigualdad se normaliza. ¿Qué nos pasa cuando nos dicen o nos enteramos que el 82% de la riqueza mundial generada en el último año fue a parar a manos del 1% más rico de la población mundial? ¿Qué sentimos al saber que desde el 2010 la riqueza de esa elite económica creció en promedio 13% al año y los salarios de los y las trabajadoras apenas el 2% anual? ¿Qué sentimos? En el Caribe y América del Sur el 10% más rico de la población concentra el 68% de la riqueza total. Sí, el 68% de la riqueza total. Mientras el 50% de la población más pobre solo accede al 3,5% de la riqueza total. Pregunta, ¿se vuelven solo números? ¿O logramos percibir que son personas que viven muy cómodamente y otras que día a día luchan por sobrevivir? Nuestro continente es un espacio geográfico rico en recursos naturales, en bienes comunes, pero formamos parte del continente que peor distribuye sus riquezas, convirtiéndonos en el más desigual del planeta. La tensión que generan estos desequilibrios e injusticias es brutal, convirtiéndonos en el más desigual del planeta. No podemos, ni debemos, dejar de asumir el desafío histórico que tenemos por delante como militantes políticos en la lucha continental por una sociedad mejor. Tenemos que pensar y construir una nueva etapa de la integración regional. Debemos atrevernos a pensar en una insubordinación fundante.